Bien, pues esta fue la entrevista a Timothy Galway, agradecemos a Nirvana Libros, a Victorina Saldaña que nos permitió llevar las cámaras hasta el Hotel Camino Real, donde fue la sede de esta entrevista y pues realmente vale la pena que ustedes compren este texto, aquí se lo muestro, que se llama El juego interior del tenis, nos comentó Timothy que pues está muy contento con el canal, con Planeta 2013 y seguramente nos van a invitar a volver a charlar con él cuando regrese a México, él fue coach del equipo de tenis de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Bueno, vámonos a las noticias, yo le comenté antes de que iniciáramos esta entrevista que nos preocupa cómo se encuentra en Michoacán la tensión en relación a que las fuerzas del orden pusieron en cintura a los estudiantes al tomar las normales, esto está publicado de La Universal el día de hoy. Saña extrema en operativo contra normalistas, dice el CENTE, el secretario técnico de la sección 18, Eugenio Rodríguez, informa que hay cinco alumnos hospitalizados, indica que mañana se realizará una mega marcha en la que participarán al menos 50 mil docentes, esto lo tomamos del periódico El Universal. Eugenio Rodríguez, secretario técnico de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, el CENTE, calificó como una hazaña extrema el operativo de la Policía Federal y estatal que derivó en la detención de 176 alumnos de las normales de Tripetío, Cherán y Arteagua. Recuerda usted que Cherán recientemente tuvo problemas en relación a esta cuestión de la situación en relación de la maderera, así que pues ahí mismo son estas manifestaciones y donde se tuvo esta reacción por parte de todos los diferentes estudiantes que están en la normal, que estaban en paro. Así mismo informó que cinco estudiantes se encuentran hospitalizados tras las acciones de las fuerzas policíacas y que muchos de los jóvenes detenidos se encuentran bastante golpeados y algunos con fracturas incluso en las costillas. Hay una indignación muy grande en el magisterio porque el nivel de agresión fue demasiado, refirió en entrevista radiofónica para Noticias MBS. Un corresponsal en el mismo espacio informativo, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina, confirmó que 176 estudiantes permanecen detenidos, indicó que previamente habían sido liberados 39 estudiantes. Sobre esta información, Eugenio Rodríguez aseguró que hay más personas que fueron detenidas la tarde de lunes, incluso señaló que al menos dos maestros fueron detenidos. Dijo que también el secretario general de la sección 18 del CENTE, Juan José Ortega, fue detenido ayer pero liberado en la noche. Se agregó que los profesores Jaime Carrillo y Vicente Márquez permanecen detenidos y que ambos se encuentran muy golpeados. Recordó que las ocho normales del Estado se encuentran tomadas en protesta por la reforma curricular e indicó que los maestros se mantendrán en paro de labores indefinido. De a conocer este martes, el magisterio y alumnos realizarán un bloqueo intermitente en las casetas de Michoacán y dijo que todo lo posible para que este día se han liberado 176 alumnos. De hecho, en diferentes medios informativos hemos tenido conocimiento que se encuentran bloqueadas algunas carreteras ya por parte de los estudiantes y pues no es para menos. Hemos venido comentando que no está el horno para bollos y me parece que es muy desafortunado que las fuerzas policiales en Michoacán y directamente el jefe de la policía estatal y el secretario de gobierno no asuman su responsabilidad porque no se debe de golpear a los chavos. Si se quieren desalojar se tiene que hacer en una vía pacífica como se ha manejado en Oaxaca o en Guerrero incluso con cuando ha habido tensión, pero no se vale el garrote porque esto solamente increpa el ánimo. Ahora ahí viene la marcha, 40 mil participarán el día de mañana y pues si se suman otros grupos sociales imagínense lo que está pasando. Bueno, pues vamos allá a esta última nota, ahí mismo en el Universal. Ernesto Enrique Peña Nieto dice que al asumir el cargo estará listo para canalizar y modelar el cambio exigido por los mexicanos. Ayer que se entrevistó precisamente con el presidente de España, estuvo ahí precisamente con los diferentes niveles de representación, sobre todo con los empresarios en el mismo palacio de gobierno y esto también está tomada una nota de El Universal. Advirtió Enrique Peña Nieto que a pesar de los logros alcanzados por el país y los pronósticos alentadores sobre su futuro, muchos mexicanos siguen viviendo condiciones de extrema pobreza, víctimas de violencia y corrupción. Indicó que al asumir la presencia de la República el próximo primero de diciembre estará listo para canalizar y modelar el cambio exigido. Y bueno, dijo que vamos a promover una serie de reformas políticas y económicas encaminadas a mejorar el bienestar de los mexicanos. Las reformas que desde hace mucho tiempo aparecen evidentes y necesarias pero que no se han concretado todavía. Así que agregó que en relación a la seguridad social se transformará el acceso a la salud para todos los mexicanos un derecho inalienable. Él estuvo precisamente ayer en el Palacio de Madrid con el rey Juan Carlos y también su hijo Felipe de Borbón y también se reunió con Rajoy que es el presidente de España. Todo esto ocurría precisamente ayer en el curso del día en donde también Peña Nieto estuvo pronunciándose de manera muy concreta en relación a Pemex. Y precisamente de esta nota en la jornada ahí vemos en Madrid a Enrique Peña Nieto que se reunió con el jefe de gobierno español Mariano Rajoy. Así que él se ve caminar en uno de estos parques tan hermosos que tiene España y entonces comentó, sabemos desde el momento crítico de la crisis económica por la que atraviesa España y hoy quiero venir a preguntar a sus autoridades y quiero dialogar con ellas y comentarles el interés de nuestro país para apoyar y solidarizarnos con el país hermano de España. Imaginen ustedes México apoyando España cuando México todavía está contratando una nueva deuda y pues realmente nuestro presidente electo que todavía no tiene la banda ya se está pasando paseando por Europa y está haciendo pronunciamientos que de alguna manera pues nos hablan de la intensidad que tendrá precisamente su manejo de gobierno. Entonces, precisamente en este encuentro le comentó al presidente que le extiende su apoyo de México para que España salga lo antes posible de la crisis que afronta desde el 2008. Más adelante en el Palacio de la Moncloa, tras el almuerzo con el mandatario español, Peña Nieto advirtió que lo que hoy observamos desde México como una crisis y un problema porque el que atraviesa la Unión Europea y España le señalé al presidente Rajoy que si bien es una crisis de carácter financiero también es una crisis de confianza. Así que también en relación a los sindicatos habló sobre este ámbito de la reforma laboral y dice mi pronunciamiento es muy claro, estamos a favor de la transparencia que prive en los sindicatos en congruencia con la autonomía gremial. Así que por la noche como ya le comenté, el presidente electo Peña Nieto fue recibido en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Juan Carlos el Príncipe Felipe de Borbón. Los tres posaron brevemente para una sesión fotográfica. Así que pues a todo lujo y a todo lo que da esta visita del presidente electo pues Enrique Peña Nieto a Europa y España. Y la otra que cachamos antes de venir para aquí a los estudios de Planeta 2013, casi 300 millones de dólares un Boeing presidencial para Enrique Peña Nieto. Así que yo le tendré mañana esta información que va a estrenar Avioncito y pues todo esto, imagínese usted, nos hacen falta recursos para construir más escuelas, para alimentar más familias en las zonas de extrema pobreza y bueno, el muñeco del Copetín ya va a estrenar Avioncito nuevo. En fin, allí están las cosas. Bueno, pues quédese, yo me despido con Cris Pando. En el estudio ya está por aquí Juan Pablo García que es coach y Juan Pablo tiene esta organización Aventura del Alma, se llama Aventura del Alma México con el tema Cuando la vida te habla. Así que te gustaría descubrir el mensaje del grito y recoger el regalo. Bueno, yo le recomiendo que se quede con Cris Pando para que pueda escuchar esta entrevista tan interesante. Me dice Marisol Briseño, quiero escuchar el programa Nueva Mujer pero no logro sintonizarlos. ¿Hay alguna ruta directa? Ya le estoy contestando a Marisol. La ruta directa es Planeta2013.tv, solo dale F5 para que carguen tus módulos y si no lo ves es que te hace falta el flash, así que lo tienes que instalar y yo te recomiendo que nos veas con Mozilla, no con Explorer porque tiene algunos problemas para cargar precisamente de manera automatizada los módulos y no tienes ningún problema. Estas librerías de Ustream, sobre todo que es nuestro proveedor, permite que nos puedas ver en Android, en los celulares de iPod, se puede ver en vivo, así que estará muy bien que puedas instalar la última versión de Mozilla, este navegador. Y bueno, Chío, gracias por tus saludos. Hola, te manda Cris, saludos para Chío, para Cris Pando, para su programa Nueva Mujer. Bueno, yo me despido, va usted a tener oportunidad de volver a escuchar la entrevista del Juego Interior del Tenis, en un momento más la etiquetamos, quédese con nosotros, está usted viendo Planeta2013 y yo regreso con usted hasta el jueves, 10 de la mañana y mañana en la tarde a las 5, Conciencia Planetaria Internacional, tenemos desde el Perú enlaces con los chacarunas peruanos y también con nuestros amigos de la Escuela de los Cuatro Caminos. Antes de despedirme también, y le pediría a esta Vale, que lo realice, y también a Cris que nos apoye, para difundir la conferencia de Deepak Chopra en la Ciudad de México, que tiene como título Soluciones Espirituales, la creación de un planeta sustentable. Así que todo esto se va a llevar a cabo pasado, mañana jueves a las 8 de la noche en el Auditorio Blackberry, que es ahora el que era cine de las Américas, si usted se acuerda, Insurgentes y Baja California. Bueno, pues ahí está la conferencia de Deepak Chopra. Yo me despido con este promo, pásese bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Buenos días. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!